Hola a todos, muy buenas tardes, mi nombre es Santi Amador y hoy les invito a ver un nuevo video de No te lo pierdas. En esta ocasión me encuentro en la Huasteca Potosina, les mostraré, cuento el nombre de Dios, Tamazopo, Cascada de Micos y muchos lugares más. ¡Sígueme! En este lugar podrás disfrutar de muchas actividades, desde ver a los peces hasta lanzarte de una pequeña tirolesa. También encontrarás una cuerda en donde al lanzarte podrás mostrar tus mejores habilidades. Se permite el ingreso de bebidas y alimentos, pero también si tú quieres, ahí podrás encontrar diferentes restaurantes que tienen una amplia variedad de comidas. Les quiero mostrar las cascadas de Tamazopo, están impresionantes esas que están aquí atrás de mí. Durante la temporada de lluvia es indispensable meterse con chalecos salvavidas ya que la corriente se vuelve muy fuerte. Todo esto viene desde el Puente de Dios. Para poder llegar al manantial de Puente de Dios tendrás que tener mucha condición física, ya que hay que bajar 300 escalones que asimismo tendremos que volver a subir. El primer salto que realizarás será de 8 metros, pero con esto disfrutarás de un lugar increíble y de su cueva. Me encuentro en el jardín escultórico de Edward James, es uno de los lugares más surrealistas. Él realmente encontró este lugar y se enamoró de la naturaleza y él quería que su casa tuviera alas. Entonces él empieza a construir este castillo en medio de la naturaleza, sin tanto muro. Él decía que era padre de los animales, los animales eran sus hijos y disfrutaba esto al máximo. Y realmente su castillo es sorprendente. Les voy a ir mostrando varias partes para que me digan qué tal les parece. Edward James nació el 16 de agosto de 1907, escocés y nunca tuvo hijos. Amante de la naturaleza y los animales. Llegó a Gilitla en 1945, donde empezó a construir en 1962. James consideraba que si una obra era concluida, ésta moriría al perder continuidad en el tiempo y en el espacio. Así fue que hasta su muerte en 1984 se da por concluida su obra. ¡Gracias! 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 Ya sabes un poco así, yo soy el guía que nos acompaña durante todo el recorrido, es Víctor, para que nos gusten cuando vengan. ¡Adiós, muchachos! ¡A los últimos días que amigos aquí estamos! ¡Adiós, muchachos! ¡Adiós, muchachos! Para llegar aquí tienen dos opciones, una que es el complejo hotelero que tiene una opción más VIP del lado izquierdo y la otra es la opción pública, por así decirlo. El costo es más barato, van a disfrutar exactamente de lo mismo y les dan un recorrido de lancha solamente por 80 pesos. Con esto les concluyo el video, espero les haya gustado mucho, suscríbanse a mi canal si quieren ver más lugares increíbles. Les recomiendo 100% la Huasteca Potosina, visítenla y se van a llegar una experiencia increíble.